A los peronistas les duele un poquito la historia porque hay ahí una discusión que tiene mucho de cierto. Se dice que Don Julio hizo peronismo antes que Perón. Él pagaba guinaldos, daba vacaciones. Hola, ¿qué tal? Soy el coreano Ezequiel. Hoy vamos a hablar sobre Don Julio Steverly y su familia. Personas muy trabajadoras, muy comprometidas y con una visión muy equitativa. Ellos querían tener más que bien a la gente que trabajaba con ellos. Muchas, muchas, muchas cosas que las irán contando los respectivos Claudios. Y tuvimos la bendición de cruzarnos con este hombre, con Don Julio Steverly, que copiando un poco la experiencia de sus hermanos, de sus padres, de su familia, sus tíos. La familia Steverly es una familia muy importante en Bélgica, en el mundo textil. Y bueno, por cuestiones de la Argentina de aquellos años. Acá se estaban dando las condiciones económicas de protección para algunas manufacturas. Le convenía más hacer el hilo acá que vendérselo desde Bélgica. Y la familia Steverly decide mandar con máquinas a Don Julio, a Jules Steverly, el más chico de los hermanos, con 20, poco más de 20 años. Él viene acá, primero se instala en Valentín Alcina, pero él tenía algo más en sus ideas. Que tiene que ver con este proyecto, que es otro de los ejes de su vida. Las empresas, decía él, con toda la experiencia que tenía de historia belga, no tienen que estar en los centros urbanos. Tienen que estar alejados de los centros urbanos y poblar otros lugares y no generar más densidad en los centros urbanos, en las ciudades. Entonces, bueno, él elige este lugar porque es una anécdota muy linda. Acá, en este predio, vas a ver toda una serie de éxitos y fracasos. Uno de los fracasos que tiene que ver con el nombre de los Jaurei, que es una familia que tiene molino orinero. Jaurei había pagado a los ingleses para la construcción de la estación de ferrocarril porque él necesitaba un molino orinero en donde está el Clutimón, en el Tajamarese. Eso lo hicieron ellos. Y, bueno, a principios de siglo, quiebra, cierra. La fábrica está abandonada. Viene una empresa de Casimires, un tiempito, se van, porque también quiebra. Él viene acá con la esposa porque un obrero le contó que acá había un molino abandonado. Él ve el beneficio de tener un dique. Él entonces empieza a pensar en producir energía eléctrica, por decir que estamos en la década del 20. Y entonces le dice a la esposa acá, construiremos nuestro sueño. Porque él quería que la fábrica estuviese lejos del centro urbano, pero con población cercana que viniese a trabajar. Para eso él tenía que comprar el terreno y lotearlo. Y vendérselo a los obreros, no regalárselo. Él, digamos, de tu sueldo de 100 te sacaba 10. Y acá en menos de 10 años el obrero de Flavia tenía la casa. Fuese tu origen el que fuese. Mis padres pudieron hacer eso. Quien te habla es italiano. Yo nací en Basandela, Udine, en Italia. Ellos me traen cuando yo tenía casi dos años. Mi padre viene antes para poder juntar el dinero y traer, porque se trajo como buen gringo al papá, a los hermanos. Vinimos así, ¿eh? Como estamos con el baúl de madera. Yo todavía vivo en la casa que nos dio Sterling. No nos cobraba la luz. Tarro de leche todas las mañanas. No nos cobraba alquiler. Podíamos crear los animales que hiciéramos y la granja que quisieramos. ¿Te imaginas? Friulano. Que ellos con una pala te dan vuelta al mundo. Así que en casa se comían todos los productos que se hacían en nuestra quinta. Y, bien, eso provocó que acá hubiese toda una cantidad de obreros muy felices de tener su casa. Que no era una casa común. A ver, después cuando vayas a verlas, era una casa que tenía que tener jardín y fondo. Las más chicas tenían 500 metros cuadrados. Las más grandes, 5.000. ¿Por qué? Porque vos tenías que tener granja, gallina, tenés huevos, tomate, ají. Adelante el jardín. Buscaba lo que ahora se intenta hacer en muchos lugares del mundo. Que vos lograras tener tu alimento, que muchas veces era más sano que el que tenés en el mercado. A ver, todas estas cositas saltan de esta imaginación tremenda que tiene Sterling, que lo cumple. La clínica. Sí, eso también. La clínica. A ver, a ver algunas cosas sencillas. En esa época los hijos nacían en tu casa, porque iba a la partera. Hasta que no tuviste la clínica, ese es otro tema de Sterling, se funda la clínica San José Obrero. Hoy día todo el PAMI del Oeste se atiende acá. Fíjense la importancia que ha tenido esa fundación. A ver, en este lugar estaba la enfermería y el médico, atendían todo el día. Y este lugar, fíjate, tenía una ambulancia gratis para los obreros en tratamiento de enfermedades serias a Capital Federal. Así que fíjate qué garantía que tenías al trabajar en este lugar. Y después otra cosa que hizo tremenda, fue antes del 46, porque digo 46, que sube el peronismo. Él empieza a pagar salario familiar, a pagarle a los soldados que hacían, no todo el mundo sabe que en esa época tenías que hacer la inscripción. La inscripción, votaba de un año para el Servicio Militar. El ajuar para la novia, es decir, un montón de beneficios que son ubicados políticamente con el peronismo. Sí, sí, relacionados a partir de ya. Eso va a provocar un serio conflicto después, ¿por qué? Y cuando se empieza a sindicalizar la empresa, Sterling decía, ¿para qué quieren el sindicato? Si yo les doy más que ellos. Pero bueno, llegó el sindicato y los conflictos llegaron, obviamente. A los peronistas les duele un poquito la historia, porque hay ahí una discusión que tiene mucho de cierto. Se dice que don Julio hizo peronismo antes de que Perón. Él pagaba guinaldos, daba vacaciones. Seguramente a don Julio lo adoraban la gente del pueblo. En general, en general, sí. Hubo problemas de querer o no con la etapa más dura del peronismo. Aquí hubo huelgas muy serias. Y lo que pasa es que con los sindicatos y esas cuestiones, imagino que se empezó a complicar. Hay una famosa leyenda o cosa cierta, uno de los conflictos tan graves, que llega, como no lo pueden solucionar los ministros de Economía, llega a Evita el tema. Entonces la reunión de Sterling con Evita. La reunión se pone muy áspera. Por un momento, Sterling dice, bueno, yo me voy y arreglate vos con la empresa que yo fundé en esta Argentina. Entonces ella dice, bueno, no, sigamos negociando. Y cuando se va, le dice Evita a él, lo que nosotros no te podemos perdonar es que hayas hecho peronismo antes que nosotros. Entonces, claro, era una forma de terminar el conflicto. Bueno, se terminó el conflicto y se siguió trabajando. Yo la historia la conocía y hay un hijo de don Julio, que el doctor Jorge Sterling, creo que lo plasmó en un libro, uno de los últimos que él escribió. Que, volvemos al Cuenta la Historia, que Eva Perón lo citó a don Julio un par de veces para tirarle un poquito las orejas, diciéndole, oye amigo, ¿qué está haciendo usted? Que eso, esas cosas son nuestras, esas cosas son de Perón. Porque claro, don Julio lo había practicado, lo estaba aplicando. Que es la, a lo mejor las dos, el peronismo y don Julio, a lo mejor todo va por el mismo camino. Porque don Julio basó toda su acción en la encíclica papal Reorno Barón, que habla de todo eso, ¿no es cierto? De la justicia social y de la ayuda social y del trabajo y del obrero, que es el nombre que lleva la banda de música, ¿no? Reorno Barón. Es una encíclica papal, no me acuerdo de qué papa es. Pero, pero, digamos, este... Claro, la línea progresista. Sí, 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 sí. Y bueno, ahí hay una historia también de don Julio siendo llamado por el gobierno para... Claro. A ver si baja un poquito las acciones, que esas cosas son nuevas. Perón es de 1945, empezó a su accionar como ministro de Trabajo en los años cuarenta y pico, todo. Don Julio vino a Argentina, perdón, en 1924. Enseguida él se preocupó por los colegios. Él fundó tres escuelas. Una de las primeras cosas que hace es fundar la biblioteca pública. Y por supuesto el deporte. Bueno, acá el cultivo del deporte fue importantísimo. Educación, deporte y trabajo. Creo que tres ejes... Sí, 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 para el ser humano. Este Berlín, otra de sus particularidades es un respeto muy particular por el árbol. Cuenta la leyenda que él sembró más de un millón de plantas. Y yo les pido que cuando vayan a casa pongan vistas aéreas de este lugar y van a quedar impactados. Porque desde Luján hasta Oliveira ustedes van a ver manchas verdes por todos lados. Y tiene que ver con su política. Me contaba un portero de Linera Bonaerense, que es otra empresa, que él funda tres empresas. Eso no lo habíamos dicho. No, claro. Tres empresas. Esta es la madre, pero una de las hijas predirectas de Linera, porque es Plotalino, siembra de Plotalino. El portero me contaba, siendo el chico, tenía 12, 13 años, él veía que Esteban iba con Alan Robert con plantas. Y un día lo para y le dice, ¿por qué usted cada vez que lo veo tiene plantas en el vehículo? Y le dice, porque quiero que comas vos, tu padre y tu hijo. Y decía, Claudio, yo estoy trabajando, o trabajó mi papá, trabajé yo y mi hijo, estás trabajando acá. Y el árbol es algo que va a siempre ser usado por el hombre porque lo necesita y la única manera de tenerlo es sembrarlo. Esa planta trajo como novedad para este lugar las casas de Linex. Primero se hizo con Lino y después con Eucalipto y Álamo, que es la madera chipeada, pegada y puesta como edificio. El Colegio Maculada, todo el jardín está hecho con ese material. Lo hizo en la década de 70, todavía está enterito. Hay varias casas en el pueblo hechas con este material. Lo traía para que fuesen casas más baratas que las que se hacían con ladrillos. Claro, o sea, pero allá en Europa, claro, toda la construcción en seco es típico, es como un laminado. Exactamente. Así que eso también se trajo como novedad, aunque no tuvo un éxito. Sí, aceptación, pero por la cabeza de acá. Bueno, básicamente si somos población italiana, que es esa idea de lo tradicional. Es decir, en las dos localidades, fíjate cuál es su mente, la naturaleza, el híbrido o sincretismo belga-argentino, como unión de dos culturas, él muere en este pueblo, lo tenemos muerto en el cementerio. No es que Jauregui se llenó de plata y se fue a España. Son dos tipos de empresarios distintos. A veces cuando le cuento que las cortinas del Colón, la alfombra de la Basílica de Luján, Aerolíneas Argentinas, eran algunos de los lugares donde estaban las telas de Flandria. Ya van a ver ustedes toda la inmensa gama de productos que salían de esta empresa. Amén de las donaciones. Yo recuerdo cuando estudiaban en el profesorado de Mercedes, el camión de Flandria que dejaba en la estación los rollos de tela para hospitales, escuelas. Acá llegaba la nota, preciso, iba directo. De modo que, beneficios importantes para el obrero. Vos pensás que cuando vos presentabas el recibo de sueldo en cualquier comercio de Luján, te lo daban en forma inmediata, vos sabés que Flandria cumplía, tiempo y forma. Hay una historia fascinante de la ferretería más importante que tuvo Luján históricamente. Ahora, bueno, hay 100 ferreterías. Bueno, en su momento, que era un poco corralón de material, era la Casa Freire, ¿no es cierto? Y sus propietarios siempre decían, a manera de chiste, ¿no es cierto? Que si iba un empleado del Banco Provincia o del Banco Nación a pedir crédito para comprar algo para su casa, ellos lo pensaban. Pero si viva un empleado de Stéberlin a comprar, tenía el crédito automático, digamos. Fin de la Segunda Guerra Mundial, él ha visto sufrir a su familia en Bélgica el conflicto con Alemania, era un territorio ocupado. ¿Saben cómo ayudó Stéberlin a su familia en Alemania? Porque él dijo, empieza la guerra, ¿cómo hago para que no se mueran de hambre? Mucha, mucha miel. Él dijo, con miel y pan, subsisten. Bien, él, ojo, él fue soldado en la Primera Guerra Mundial. Llegó a un grado alto por su heroísmo. Entonces, él ya tenía una enorme experiencia vinculada a situaciones conflictivas y a cómo dirigir personas. Porque si él tenía un cargo jerárquico en el ejército, de modo que él participa, de alguna manera, de los dos conflictos. Él no dejó ir a obreros de Flandria que querían ir a pelear a Europa. Le dijo que no, que se quedaran acá. Con, digamos, como una señal de que sabía lo que seguramente pasaba, ¿no? Don Julio había participado en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra del Catorce, con 18 años. A él le encantaba contar esas historias. Todas las instituciones pasaban por el escritorio de Don Julio a pedirles cosas. Yo pertenecía a una institución sagrada de Jaurey, que es el Grupo SCAU. El Grupo SCAU, entonces, los dirigentes de... Yo no he sido testigo de eso, pero los dirigentes del Grupo SCAU, amigos míos, y cuentan siempre la historia, bueno, que se ponían el uniforme y todo, y ir a Don Julio. Había que hacer dos cosas. Rendir cuenta, explicar un poco qué se había hecho en el año, ¿no es cierto? Qué actividades se habían hecho. Y a Don Julio le encantaba contar su paso por la guerra. Sí, 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 ellos son testigos de historias que les contaba a él. Y Don Julio nunca, ¿por qué no se fue a vivir a Bélgica? Él iba a visitar Bélgica. Allá lo buscaban a cada rato para homenajearlo, porque él era un héroe de guerra. Ah, también. Y él siempre se escapaba. No, dice, yo me veo con mis amigos de la Primera Guerra y después me vengo. Se lo mandaron por correo el premio, porque no quería... Quedó enamorado de Ar, quedado como muy... No, quedó enamorado de Ar. No, quedó enamorado de Argentina. Nace en 1895, muere en 1975. La empresa acá se funda en el año 28, en 1928, y quiebra en 1995. Los años que faltan desde su muerte en adelante, llevaron adelante la empresa a sus... Parte de sus hijos, porque él tuvo 16 hijos. Sí, esa cara me encanta. Sí, con la misma mujer, con María Alicia Gagnet. Un matrimonio increíble, porque si uno piensa, ellos tan jóvenes. A ver, ella era francesa, él belga, se vienen acá. 22, 23 años. Estaban menos de 30 años, tenían. Vienen a un lugar que era prácticamente desierto, y acá van a empezar a hacer algo que no existía. Así que ahí el esfuerzo, cómo estaría uno interesado en escuchar sus conversaciones. Porque los dos podían estar muy bien en Europa, no acá. Y bien, sin embargo, se quedaron, trabajaban permanentemente. Yo les conté, está bien y muere. Bajando, cuando baja la escalera para tomar desayuno, para ir a las tres empresas que tenía. Él todos los días hacía ese viaje. ¿Por qué? Porque él consideraba que tenía que ver cómo se trabajaba en el lugar donde él había creado. De modo que la forma en que él trató, y en este caso hablo de esa autorreferencia, cómo trató a los obreros, tú incluyendo a mi padre. Mi madre trabajó para la familia Estébriente. A mí me cocía muy bien. Siempre fue amable, con claras reglas para esta convivencia. Y vos tenías en este pueblo, la clínica, tu hijo nacía en una clínica, no en una casa con la partera. Tenías trabajo. Podías tener varios clubes para hacer el deporte. A ver, una de las primeras canchas de tenis de la Argentina fueron hechas acá. Lo trae el de Europa. Deporte, río, natación, remo, etc. Fútbol, Flandres es un ejemplo, el equipo. Voy a la biblioteca. Mis hijos estudian. El estudio de secundario vos te daba el mundo libre. Es decir, vos de acá en adelante me voy donde quiero. Mientras pueda. Claro, te habilitabas, sí, te daban la base para no tener que anclarte acá. Uno realmente, ante este mundo, y aparte el lugar que se fue creando, porque vos, si más, mirá la imagen, el árbol es el eje de tu vida. Si tenés árboles, tenés una vida distinta donde no las tenés. De modo que, ahora nosotros, la responsabilidad es que se mantenga esto y no que sea destruido. Porque a veces el urbanismo se lleva con todo. De modo que, realmente son figuras que para uno han sido ejemplares. Y uno tiene el placer de haber vivido, porque mi infancia, mi adolescencia, y posterior época, viviendo aquí, han sido y son muy agradables todavía. Lo cual no es poco decir, ¿no es cierto? No. No.